Y con Cazadores de Precios, hoy queremos hacer pizza. Vamos a hacer pizza para 4 personas, con 1 kilo de harina suelen salir 4. Vamos a hacer una tranquilo, más barato que encontremos para hacer una de morrón y huevos. Así que vamos a buscar los precios de cada uno de los ingredientes y vamos a ver cuánto nos cuesta hacer pizza hoy por hoy. Bueno y arrancamos ahora sí con la receta, vamos a hacer unas pizzas como lo decíamos recién pero vamos a chusmear acá un poquito alguno de los precios que necesitamos. En primer lugar un paquete de harina 3.0. La 3.0 la Florencia sale 9.50. Ahí está, perfecto. Puré de tomate. La de 200 gramos, 500 pesos. Por otro lado necesitamos 50 gramos de levadura fresca, ¿cuánto nos costaría? 300 pesos. Ahora necesitamos aceituna, sería un cuarto más o menos. Y 1500 pesos. Y por último, un kilo de queso cremoso. Y bueno, tengo el la Aurora que sale de 1300. Con eso ya estaríamos, gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí, terminamos de comprar todo lo que es fiambre, todo lo que era queso, harina y demás y nos venimos a la verdulería. Nos faltan un par de cosas. Necesitamos una sola cebolla, mediana, que esté linda. 440 pesos. Un morrón, esta vez necesitamos el rojo. 740 pesos. Ahora, 4 tomates. 750 pesos. Y por último, media docena de huevos. 1300. Perfecto, con eso estamos entonces. Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, ahora sí, tenemos los precios de cada uno de los ingredientes que necesitamos para hacer estas pizzas. Vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. Un kilo de harina, un paquete de harina 3 ceros, 950 pesos. Una levadura, que serían 50 gramos, 300 pesos. Una cajita de puré de tomate nos cuesta 500 pesos. Por otro lado, una cebolla, 440 pesos. Un morrón, 740 pesos. Un kilo de queso cremoso nos cuesta 6.300 pesos. Por otro lado, cuarto kilo de aceitunas nos cuesta 1.500 pesos. Seis huevos, 1.300 pesos. Y por último, los cuatro tomates, 550 pesos. Un total de 12.580 pesos para hacer estas cuatro pizzas, que es que las dividimos por personas, nos quedan en 3.145 pesos. Así que un precio dentro de todo razonable para poder armar estas pizzas este fin de semana.